Ay, pelusa de Maggi hasta en la cámara, vamos. ¡Hola mis pequeños pajarillos! Por el título del vídeo ya seguramente tengáis cara de... Antes de nada este vídeo es meramente informativo, no va a tener ni mucha edición, ni toma falta ni nada, simplemente es contando lo que me ha pasado y ya está. Que en vez de subirlo a las historias de Instagram o algo así, que me van a quedar 20.000 historias, si no me vuelto para ir, pues digo, lo puedo contar por aquí y ya está. Pues digamos que tenemos, llamémoslo, un nuevo inquilino en casa. Y por Instagram, mientras que grababa este vídeo y demás, me dio por preguntaros que qué es lo que os imaginaba y que os pudiera hacer. Ya me decíais que os imaginaba y cualquier cosa que os esperaba y cualquier cosa, pero es que... Estaba un mundo tirando palos altos en plan de gato, perro, guacamaja, yo muy bueno, bueno. Y yo por detrás riéndome. Porque como sabéis, todas las vidas importan y aunque no sea un gran guacamayo, esta pequeña tortuguita de ni 4 centímetros necesitaba ayuda. Se llama Bimi. La historia de este animal es que va a sonar ya repetitiva, lo típico de siempre. Niño de 6 o 5, 6, 7 años. Quería una tortuguita, tiene una tortuguita, mamá corriendo, va por una tortuguita, sin informarse de lo que necesita y pensando que la tortuga se va a quedar así de pequeñita. Espoiler, no. Se pone así. La tenían en un piso, sin dar de sol, en estas típicas y horribles islitas. No regulaban su temperatura. Por si no conocéis sus cuidados para entender la gravedad de esto, os voy a contar lo básico que se necesita para tener una tortuga de agua. Aunque sea una micro o micro tortuga, necesita un agua terrario. Aunque nos hayan vendido esta imagen como normal, no, no deben solos apotear, deben nadar. Y repito, estos animales no se quedan así de pequeñito para siempre, crecen y mediante vallas creciendo, pues tenemos que ir ampliando también el agua terrario. Y en tortugas, como en otros reptiles, es imprescindible que le dé el sol. El sol, o también le podemos poner una bombillita ultravioleta. Lo necesitan, entre otras cosas, para completar los procesos metabólicos. De poco sirve que le demos calcio, si no la ponemos al sol, entre otras cosas, la ultravioleta es lo que le hace que pueda absorber bien el calcio. Por lo que ahí necesitamos una bombilla y un soporte. El agua, de manera general, debe estar a unos 28 grados. Son animales ectotérmicos, por lo que no generan su propio calor. Y en los días que hagan más fresquete, pues tienen que tener un calentador de agua y un termómetro. Obviamente no se debe alimentar con los típicos camaroncitos. Necesitan su pienso, una zona seca. Y para mantener el agua limpia, necesitarán un filtro. Os enseño dónde he puesto a Dimi. Mirad, ¿os acordáis? Aquí estaba todo eso. En realidad estaba perdiendo un montón de espacio ahí arriba. Cuando cabía todo aquí perfectamente. Esto es todo sobre su alimento. Conejo, ave, ahora tortuguitas, florecitas. Mientras, todo perfectamente. Y he puesto aquí a Dimi. Que sé que al acuaterrario le faltan un montón de cositas, pero demasiado para la improvisada ocasión. Mírala. Mirad a que le entra cuando escucha o ve, o yo que sé, el callarrito de comida. Ya como me reconoce. ¿Tú qué? ¿Comiguita? ¡Suscríbete! 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 Le falta la luz ultravioleta. Le quiero poner la típica base con céspecito. Le faltan unas pocas de cosas todavía. Pero mejor de cómo estaba hojas. La islita esta la estoy utilizando para cuando la quiera sacar a tomar el sol. Y obviamente, eso no lo puedo mover porque pesa una barbaridad. Pues la saco en esta islita. Y demasiado que yo tenía un acuario en mi casa, que es lo que utilizaba para atracar cuando era chiquitita. Y ya voy a venir en plan de, wow, un miembro nuevo de la familia, esta se lo queda, el bicho que entra en casa se van y no sale. Si es que yo por mí se quedaba, se quedaba en todo. Pero hay que ser conscientes de si voy a ser capaz de ofrecerle un buen sitio y unos buenos cuidados a esta animal cuando crezca. Porque ahora mismo caben todos lados porque está baño llaverito. Pero cuando sea más grande, decirme vosotros dónde meto yo aquí un pedazo de terrario. Y que en realidad ya no es ni el espacio aquí. Que, bueno, una tortuguita encima de una mesa que... Bueno, una mesa, una mesaza. Ya es por mí. Es que tengo dos manos, estas dos manos. Es lo que limpia todo, es lo que hace todo. Otra que no sé lo que va a hacer del futuro de esta tortuguita, yo me voy a centrar en que se recupere y ya está. Tiene el caparazón blando, deficiencia por todos lados, no sabe ni siquiera sumergirse. Y que aunque ahora cuente lo de Vimy como si fuera ahora un nuevo inquilino, no sé qué, realmente de aquí para atrás ha habido más inquilino, lo que es que no lo he contado por aquí. Por ejemplo, por Instagram siempre lo suelo decir. Conocer a lo menos si me seguís por Instagram a llorar. La misma historia que Vimy, pero en versión agapón. La misma historia que Vimy, pero en versión agapón. Vimy, pero en versión agapón. Muy bien, gordito. Lleva de la pincada. No le tengo que coger cariño. No le tengo que coger cariño. ¿Yoda? Muy bien. A la, a la, a la, a la. Y ahora estás súper, súper feliz con una nueva familia. Me tiene un picotazo. También Snow, más de lo mismo. La misma historia que Vimy y el agapón. También está allá con una buena familia. Lo que sí, esto fue todo súper express porque ahora me vi con un conejito, lo típico. Y le digo yo, es que no, obviamente. Es que ni siquiera en el patio os imagináis la cara de Magui otra vez para que... No, no, yo dije, ya aquí estás sentenciado, no meto ni un conejo más. Pero el momento de o te lo llevas o lo he sueltado al canto. Y yo ahí, ¿qué hago? Le intenté buscar hueco en la prote, con los gatos imposibles. No veáis qué lío se lo quedó unos días mi otra amiga Irene, ¿no? Irene, mis plumitas, las de la prote. Y al final encontré una buena familia para él. Fue todo un poco express, pero la familia es perfecta. También Popito, que era una paloma, que con él no hay un final feliz. Hicimos todo, todo lo posible por intentar salvarlo, pero... Gatitos, chispas, ¿os acordáis de chispas del vídeo que subí de hace tiempo, la que le dio Magui y todo el rollo, que estaba en casa de Irene? Pues por fin, por fin ha encontrado una buena familia. Imaginaros lo pesada que hemos sido para que sea la familia perfectísima. Chispa está súper feliz. Chispa está súper feliz. Chispa está súper feliz. Para papá, para abuela, abuelo, adultos que tengan niños pequeños y que le pidan un animalito. Y nosotros como adultos sepamos que no le vamos a poder ofrecer los buenos cuidados ahora o en un futuro. Os traigo un ejercicio que os va a ayudar muchísimo. Mirad lo primero con el móvil en horizontal, ¿vale? Si has lo tenido en horizontal, perfecto. Ahora os voy a poner aquí un puntito y después aquí otro. Y tenéis que seguirlo con la mirada y con la cabeza. Uno, otro. Y así. Y lo sigo con la cabeza. ¿A que no está complicado? Hay que decirles que no. Hay veces que no es tan complicado decirles no cuando seas mayor. Cuando vuestros hijos os pidan algún animal y seáis conscientes de que no lo vais a poder tener bien pero igualmente sigan insistiendo y se los vaya a comprar, aplicad este ejercicio. Me va a mandar la mierda más de un padre o una madre cualquier día, vamos. Creo que no tengo nada más que contaros. Os iré contando ya los progresos de Bimi. Un besito. Y hasta pronto. Estoy a todos mis misimos. Dejado abandonar animales. Que no entramos aquí. Uy, os voy a poner lo de la foto meme o lo largo del mes. Las cosas que me vais mandando por correo, ¿vale? ¡Gracias!